Bien, 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 bien Aquí directamente desde Jacarandilla Street En la parte alta A las 8, aplausos Y después, ¡Fiesta! Somos Jacarandilla de arriba Éramos solo vecinos Ahora somos una familia Somos Jacarandilla de arriba Y si tú te quieres unir Tráenos una pija Vecinos de Torreguil Lo que yo quiero contar Que aquí en la calle Jacaranda No lo pasamos tan mal Aquí nos gusta reír Aquí nos gusta bailar Aquí nos gusta cantar Y a veces hasta llorar Llorar, llorar Llorar, llorar, sí, llorar, sí, llorar Llorar de alegría Llorar de felicidad Porque aquí las penas se quedan En el coche a la aparcar Llorar de alegría Llorar de felicidad Porque aquí las penas se quedan a la aparcar Somos Jacarandilla de arriba Éramos solo vecinos Ahora somos una familia Somos Jacarandilla de arriba Y si tú te quieres unir Traenos una pija Somos Jacarandilla de arriba Éramos solo vecinos Ahora somos una familia Somos Jacarandilla de arriba Y si tú te quieres unir Traenos una pija Llorar, 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 sí, llorar, sí, llorar Llorar de alegría Llorar de felicidad Porque aquí las penas se quedan en el coche a la aparcar Llorar de alegría Llorar de felicidad Porque aquí las penas se quedan a la aparcar Somos Jacarandilla de arriba Éramos solo vecinos Ahora somos una familia Somos Jacarandilla de arriba Y si tú te quieres unir Traenos una pija Somos Jacarandilla de arriba Éramos solo vecinos Ahora somos una familia Somos Jacarandilla de arriba Y si tú te quieres unir Traenos una pija Con Susana Juan Antonio Canela Con José cuando podemos Y su baile es sensual Con Toni nuestra enfermera favorita Con Monse, Marta, Paula, José, Ana y Badis Con Ana, de Bosch, Antonio, Álvaro Que es mi bro Y la princesa Ariadna Con Noelia y Azir Y un servidor con Florecilla y Hachico Indajao Somos una familia Íbamos de cuarentena Y ya vamos para ninguna pija ¡Oyes! ¡Gracias!